Hoy en el arranque, ¿no? Tercer documental de Alicia Cano. Vamos a disfrutar y después vamos a estar charlando con ella a propósito de Bosco, que es este documental que nos viene a hablar, que como decíamos, 13 años grabando un documental, que en el principio no se sabía si iba a ser un documental y si lo fue. Así que vamos a compartir el tráiler. ¿Y vos de acá me ves? No. ¿No me ves? Apágamelo un momentico ahí, por favor. Si ellos tiran los ojos, veo paisajes que no sé si existen. ¿No se siente el rumore de la campana? 601, 602, 603, 4, 5, 6, 400. C'era una volta una señora que se prendeva cura del cimitero. Esta señora aveva el dono de guarir las personas. La primavera que habíamos mangiado son estas aquí. Sento ancora el sapore de las caramellas. Están todos los campos cultivados por todas las personas, con todos los muretos en piedra. ¡Bello! 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 Bueno, qué lindo. Bueno, con todo gusto recibimos a su directora, Alicia Cano Menoni. Es un placer que estés aquí con nosotros. Y se ve tu carita de orgullo al mirar el tráiler, me imagino, ¿no? Sí, tantos años esperando este momento de poder compartirla con el público acá en Uruguay. Creo que en Uruguay todas las personas tenemos un bosco dentro, ¿no? Venimos de un bosco. Y bueno, esta película en realidad es un viaje al origen y es un viaje que atraviesa momentos vitales de mi vida, ¿no? A lo largo de 13 años que fueron muchos. Ahora, ese viaje, que al principio no sabías que iba a ser un viaje. No. Porque no te imaginabas, no estabas en el rubro, ¿no pensaste nunca en decir, mirá esto en lo que se transformó 13 años después? Sí, yo en realidad llegué al bosco cuando me fui a Italia a estudiar, a hacer una maestría en audiovisual. Y lo primero que me preguntaron mis amigos italianos fue, bueno, ¿qué lugar querés conocer de acá de Italia, no? Y yo dije, el bosco. Y me decían, ¿pero qué es el bosco? ¿Dónde queda el bosco, no? Porque bosco en italiano quiere decir bosque. Y hay muchos bosques. Entonces, bueno, ahí salimos a buscarlo y el pueblo está donde termina la carretera, perdido en el medio de los apeninos italianos. ¿Cuánta gente vive hoy ahí? Hoy 13 personas. No, es una locura. 13 personas. O sea, que tiende a desaparecer en nada. Cuando yo llegué hace 15 años, vivían 30, y ahora quedan 13. Y todos, la más joven, la joven del pueblo tiene 65 años. ¿Y por qué llegaste ahí? Y llegué porque es de donde vienen mis antepasados. Yo crecí con los cuentos de mi abuelo en Salto, sobre este pueblo, de donde venían sus padres, su madre. Que él nunca conoció, además. Que él nunca conoció y eso era como lo increíble, ¿no? Porque él me lo describía con una precisión, con un paisaje, sin vacilaciones. Y entonces, cuando yo llegué al bosco, lo que más me impactó es que era exactamente igual a como mi abuelo Orlando lo describía. ¿Y cómo fue ese primer contacto tuyo, después de tanta cercanía y tanto, me imagino, también ese contacto emocional con tu abuelo, tu familia? Sí, bueno, cuando llegué al pueblo, en realidad fue increíble, porque dije que era la nipote, ¿no? La bisnieta de Camilo Menoni. Y me dijeron, ah, y el que hizo la fontana. Y ahí automáticamente se armó una procesión del pueblo y decían, volvió la pariente de la América, ¿no? Entonces me decían, yo tenía parientes en América. Le digo, bueno, pero ¿América dónde? Y me decían, en salto. De América saltaban directamente a salto, ¿no? Porque la inmigración funcionaba así. Al principio, ¿cuál era tu idea? ¿Tener imágenes del pueblo para mostrarle a tu abuelo? Claro, porque mi abuelo nunca había visto una foto del pueblo. Él tenía toda una imagen mental de Bosco, pero él no lo conocía, no había visto. Entonces, yo lo empecé a filmar con obsesión cada detalle, porque además me enamoré del pueblo y de sus habitantes. Pará, ¿y se lo contaste antes de que lo ibas a hacer o no? No, se lo conté cuando volví, además increíble, porque me fue a buscar al aeropuerto, se vino de salto. Y me acuerdo ese día que le dije, abuelo, estuve en el Bosco y se puso a llorar en el aeropuerto. Así fue inolvidable ese momento. Y cuando veía las imágenes. Y cuando veía las imágenes, lo que hizo, le imprimí un montón de fotos además y recorrió todo salto a todos los parientes de salto mostrándole las imágenes del Bosco, ¿no? Y bueno, eso fue en el 2006, hace muchos años. ¿Y tú volviste al Bosco? Y yo después empecé a ir obsesivamente al Bosco y a filmar las mismas cosas a lo largo del tiempo, sin darme cuenta. Y después en un momento, en el 2016, me di cuenta que me puse a mirar ese material y me di cuenta que yo venía filmando lo mismo, con la misma obsesión, a mi abuelo en el patio de su casa y al Bosco. Y dije, acá hay una película, ¿no? Y en ese momento, entonces, empecé a escribir la película, ¿no? Sobre qué quiere decir casa, sobre la pertenencia, sobre el viaje al origen, ¿no? Y vos decías eso recién, ¿no? Hay un Bosco dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa o representa? Y bueno, Bosco es el origen, ¿no? Es de dónde venimos, es conectar con nuestro pasado, con nuestras propias raíces, ¿no? Pero también me gusta pensar al origen como algo futuro, ¿no? Creo que cada quien puede construir donde vaya su propio Bosco, ¿no? Su propio lugar. Y bueno, y también para mí era muy fuerte esa conexión que tenía mi abuelo, cómo amar un lugar donde nunca estuviste, cómo conocerlo, ¿no? O sea, quién sabe con qué dolor o con qué nostalgia le habrán hablado a sus padres para que él pudiese describir de esta manera tan precisa un lugar, ¿no? Y además, después yo lo invité a ir. Él ya tenía, él murió con casi 104 años, ¿no? Y seguía imaginando el pueblo y hablándome y generó un vínculo a través de mí con los habitantes de Bosco, ¿no? Y en el Bosco le mandaban harina de castañas y hongos y él les mandaba dulce de leche, que en el Bosco no les gustaba porque era muy dulce, ¿no? Y entonces yo hacía un poco de postina, ¿no? Entre Salto y el Bosco. ¿Y en esos 13 años veías cambios o veías que todo seguía igual? No, en realidad una de las cosas que yo filmé mucho fue la naturaleza, ¿no? Y cómo el bosque avanza sobre las casas. Bosco es un bosque de castaños que inicialmente fue lo que les quitó el hambre, tenían muchos molinos y también ellos decían con los castaños comíamos y con los hongos que cosechábamos, que eran hongos por chini, nos comprábamos los zapatos, ¿no? Es un pueblo de campesinos y en realidad yo fui filmando todo ese cambio del pueblo. ¿Cuál es la ciudad más próxima a Bosco? Mirá, Bosco queda... ¿A cuánto está? Claro, famosa Lechincueterre, como esa zona. En realidad Bosco está en la montaña, pero cuando subís a la cima ves el mar Tirreno y ves Lechincueterre ahí. Y la ciudad más cercana es Pontrémoly, se llama, que es una ciudad pequeña y que queda una hora y media de auto, de muchas curvas. ¿Y cómo fue rodar ahí? Porque todo lo que genera un rodaje de movimiento, infraestructura, en un pueblo tan chico con tan poca gente y seguramente con poca infraestructura. Sí, nosotros hicimos un rodaje mínimo, además porque yo venía filmando el pueblo y se había generado una intimidad muy grande con los habitantes. Entonces, en realidad, cuando nos presentábamos y ganamos fondos, fuimos con un camarógrafo y un sonidista, ¿no? Y de golpe para ellas fue un cambio, porque de la pariente de la América que venía y la filmaba todo el tiempo, de golpe se dieron cuenta que pasaban a actuar en una película, ¿no? ¿Y qué significa para ellos? Mostrar sus vidas, sus historias y este lugar tan especial. Bueno, ellas están felices, porque además nunca salieron del pueblo, entonces de repente ver que la película está dando vueltas por el mundo, en festivales, gana premios acá, allá, ¿no? Entonces, cuando la vieron el año pasado, la llevé al pueblo a mostrar, después de la pandemia, porque Italia además justo se atravesó la pandemia y todo, y fue increíble, porque decían, ¡ay, mirá, mis gallinas están dando la vuelta al mundo! Decía una, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sensación que vos tenés? Porque hace un ratito, al pasar, lo dijimos, Bosco tiende a desaparecer, tiende a volver al origen y transformarse en un bosque y quedar ahí. Es una sensación ambigua, me da la impresión, ¿no? Sí, claro, porque sobre todo cuando conoces a esas personas, ves ese lugar de donde viniste, ves el cementerio, el cuidado de las casas, pensar, o sea, el deseo es qué lindo sería que se vuelva a poblar este lugar, ¿no? Pero a la vez es un fenómeno que sucede acá en Uruguay y sucede en el mundo, en Italia cierran más de 100 pueblitos de estas características por año, ¿no? Están estas, a veces aparecen estas noticias. Esas casas por un euro para poblar los pueblos. Exacto, entonces, sí, pero a ellas cuando les preguntás el futuro de Bosco, prueban una gran amargura, ¿no? Porque piensan en todos sus esfuerzos, en esas casas maravillosas hechas de piedra, unas construcciones súper sólidas y que no tiene quién, no hay recambio general. ¿Y la gente que se va no vuelve o hay un vínculo? La gente en realidad, en el Bosco hubieron 12 migraciones, la primera que vino para acá y la segunda se fue a Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Esos franceses mantienen las casas y vuelven una vez al año, una semana, en agosto, en verano, y el pueblo se convierte en un espejismo de su pasado donde hay niños correteando, hay bailes, hay música, hay procesión, hay todo, ¿no? Y después de golpe, pum, a la semana se vuelve a vaciar y pasan a ser los mismos 13. Alicia, ahora, ¿cómo respetaste el sonido ambiente, los tiempos, ¿no? En el lugar, ¿no? Te hace sentir como que estás vos ahí, uno que lo ve, el documental, como que te sentís parte de ese lugar, ¿no? Sí, para mí era importante que ver Bosco fuera una experiencia más emocional y de poder sumergirte en ese paisaje y dialogar con tus propias preguntas, ¿no? Sobre el hogar, la pertenencia, el origen, ¿no? Entonces poder dejar también espacios para poder respirar y ver esa naturaleza que avanza y esa naturaleza además cruda, ¿no? No esa naturaleza idealizada que quizás hoy está muy de moda, sino ver la relación de los propios personajes con el paisaje, ¿no? Alicia, ¿se va a presentar? ¿Hay un estreno el 26 de mayo? Sí, este jueves. Este jueves. Está en Cinemateca, está el fin de semana live alfabeta y está en Torre de los Profesionales. Muy bien, ¿proyecto futuro después de esto? Bueno, algunas ideas, pero todavía nada, claro. Creo que tengo que despedirme de este largo proceso ahora, en la medida que se va encontrando con el público, creo que ahí es cuando uno empieza a despedir a sus películas. ¿La presentaste a tu familia? ¿Lo vio? Sí, estuve en Salto el fin de semana y en Paisandú. Estamos haciendo una gira por el litoral. Este sábado también estamos en Colonia. Salto fue impresionante. De hecho, se llenó, se presentó en el Teatro La Rañaga y habilitamos en la mañana las entradas, al mediodía se habían agotado. Tuvimos que hacer una doble función. Bueno, obviamente la película también está en mis abuelos, que eran de ahí, entonces fue muy emocionante. Paisandú también, muy hermoso. Y bueno, este fin de semana estamos también en Colonia. Buenísimo. Éxito, felicitaciones. Éxito, felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Pausa. Pausa.